¿Qué pasa el sábado? ¿Qué pasa el sábado? ¿Qué? ¿Te he tardado? ¿Qué pasa el sábado? No sé si has visto el video que ha salido. Sí, bueno, la moto esa es la que pasa para adelante y empieza a hacer señas. ¿Cómo fue eso? ¿Qué pasa? No, a las 2 salía el colectivo, el avión. Y dicen, bueno, vamos a salir temprano, como a las 11 más o menos, porque era medio lejos. Y empezamos a bajar así, empezamos a bajar. Y bueno, todo con la música porque habíamos clasificado. ¿Pero era así por los cerros? Claro, era como por los cerros cuando bajaban. Bueno, así. Y empezamos. Y bueno, íbamos todos aplaudiendo. Y nosotros vemos al técnico que se para y dice, no tiene freno. Nadie daba bola, seguían aplaudiendo los vajos. No, es sincero, no tiene freno. Claro, ya los vajos preocupados, lo han visto al preparador físico que estaba. Póngase en lo que puedan, dice, póngase en lo que puedan, decía. Claro, y los vajos dicen, bueno, apaga la música, viste. No, en serio, sí, sí, que no tiene freno. Entonces los vajos ahí se han empezado a desesperar todo y decían, hacer rebaja. Y acá era así una rebaja y se siente así, trac. Reventó la caja de cambio. Y me empezó a bajar así, 120, 140, veía las casas, pasa así. Y era chocar con algo. ¿Sabés cómo? Lo chocábamos a todos los vehículos que iban adelante. Lo chocábamos, los vehículos se daban cuenta y entonces se abrían, ¿entendés? Se iban tocando bocina entre todos y se abrían. Y bueno, me empezó así, me empezó a chocar y los autos se daban cuenta más o menos que íbamos chocando así. Y en un momento viene el vago y le dice, pasamos por un túnel y le dice, bueno, le decimos que chocá acá, chocá acá, que era un túnel. Y el vago quería chocar y cuando quería chocar, quería, ha metido la cola como para frenar un poco y agarró más velocidad, todavía no agarró ni. Y me empezó a bajar, me empezó a bajar y era chocar con algo. Entonces dice el vago, voy a chocar con una casa, con la primera casa choco. Y dice, pero boludo, ¿cómo va a chocar con la primera casa? Hay familia, ¿qué tal? Y bueno, dice, no hay otra, no hay otra, si no, nos vamos al río. Dice, es la única, dice, chocamos con una casa, vamos al río, dice. Entonces, no sé, no sé, hacer lo que quieras, pero salvaron a todos, que todos tenemos hijos, que esto, claro, los vajos todos desesperaron, no sabían cómo agarrarse, lloraban todos. Y bueno, hasta que encontró la última salida de emergencia, una moto le hacía señas, le empezó a hacer señas como, no sé, ponen como cinco cuadras, viste, le empezó a hacer señas, le hacía 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 señas. Entonces, el vago decía, ¿qué hago?, ¿qué hago?, o sea, el vago estaba nervioso, imagínate nosotros cómo estábamos. Y decí que Apoyo subió por ahí, ahí ya me tranquilizó, yo dije, bueno, esto me acuerdo que en Mendoza, en Catamarca, no sé, creo que hay esas cosas. O sea, Chocó ahí, el primer golpe ha sido el más fuerte, que ahí es donde pasó, pasó para adelante un montón, y ahí era. El bordo iba así. Y iba, cayó así, duro, 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 pero iba a ganar el asiento duro. ¿No tenía cinturón? Nada, no, no tenía cinturón. ¿Era coletivo viejo? Coletivo viejo, sí, así como lo minuó, ¿te acuerdas?, de la línea 19, lo chiquitito, así. Y bueno, y empezó a bajar, y cuando empezó a bajar, yo me acordaba, estaba el principio y yo atrás, digo, uuuh, entonces lo vago, y empezó a decir, volcálo, volcálo, volcálo. Entonces, loco, claro, venía muy fuerte bajando, entonces lo que ha hecho, Chocó contra la montaña, lo coltivo para frenar un poco, lo Chocó así. Claro, y ahí ha muído todo por ahí, y he vuelto a meter el giro, y ha metido el giro, y ahí hemos caído todo. Y ahí ha sido donde al pato se le cortan los dedos, porque el pato venía sentado para este lado, ¿entendés?, entonces cuando con el asiento, con la ventanilla, Chocó, y ahí se le ha, se le ha cortado lo dedo. Ah, manche, ¿sabés qué?, lo quería hacer cagar al chofer. O sea, bajó, lo quería hacer cagar, y le tiraba piedra, le tiraba piedra. ¿En serio? Después me cagó, me lo hice, sí, le tiraba piedra, ¿un tipo aquí le tiraba piedra?, le digo. Y yo, me decía, aquí, no sé, ya estaba, ya, 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 ya. Yo te escucho en la radio ahí. Iba pon la florcita, eh. Iba pon el... Gracias a Martín ahí con toda la florcita. La ofrenda. La ofrenda. Oh, my love.